...Etsuro Soto era profesor de arte de la Universidad de Kioto en Japón... ...cuando decidió viajar por Europa... ...en 1978 llegó a Barcelona y se quedó impresionado ante la Sagrada Familia... ...tanto que abandonó todos sus proyectos... ...para trabajar como escultor en la obra de Gaudí... ...desde entonces se empeñó en conocer más de cerca al arquitecto catalán. Yo conozco todas las obras, todas las palabras, todas las maquetas que he tocado... ...pero un paso más no puedo, no puedo tocar Gaudí... ...pues decidí no mirar Gaudí, ¿dónde miro? Intentaba mirar dónde miraba Gaudí... ...pues yo soy escultor, intenté hacer lo que quería hacer Gaudí... ...esto es el momento magnífico y milagro". Etsuro procedía de una tradición cultural y religiosa muy diferente... ...y le costaba conectar con el proyecto de un modo fiel al espíritu de Gaudí... ...cuando conoció la verdadera intención del autor de la Sagrada Familia... ...entendió su trabajo y cambió su vida. "...invito a todo el mundo que quiere conocer a Gaudí... ...no se equivoque la puerta... ...si la verdadera mente, si quiere conocer Gaudí... ...la toque la puerta espiritual y fe de Gaudí". Etsuro Soto dice que su compromiso con la arquitectura fue el primer paso... ...para que Gaudí le ayudase a replantearse sus valores... ...tiempo después llegó su conversión al catolicismo. "...para qué construimos Templo de Sagrada Familia... ...una pregunta sencilla, ¿para qué construimos? No buscamos la belleza orgullosa de hombre, no... ...la Templo de Sagrada Familia es una herramienta de construir a nosotros... ...Gaudí dejó medio acabado Templo... ...pero Templo de Sagrada Familia construyó perfectamente hombre Gaudí". Etsuro Soto sigue actualmente trabajando en las principales esculturas de la Sagrada Familia... ...un trabajo y un encuentro que le han cambiado la vida.